No está finalizando, ya se viene otro tipo de clima, en el cual también nos puede traer problemas, ya que se avecinan los famosos vientos de Santana, si se pronostican para el siguiente mes, en caso de que nos cambien las temperaturas, estos vientos nos afectan al 100%, hay mucha vegetación todavía, en la cual nos podría traer problemas a las colonias suburbanas. Esto sí nos traía gravísimos problemas por la velocidad de estos vientos y que no habría control de este tipo de incendios. Sí le pedimos a la ciudadanía que sea precavida en estar incendiando, queriendo quemar, está permitido, está prohibido, está sancionado en casos de su momento, y sí, vamos a tener un poquito de alza, lo que viene siendo ahora sí la zona costa, empieza a disminuir nuestro trabajo en la playa, vamos a seguir monitoreando la zona costa, porque sigue viniendo visitantes, vamos a tener activados dos puntos, ya no todos los sectores como lo teníamos en temporada alta, y sí, vamos a estar tratados de trabajar en coordinación con las demás dependencias, en caso que sea necesario. ¿En el caso de los resultados hasta el momento de las hectáreas que han sido consumidas por el fuego? Incluso tenemos una aproximación, una aproximación en todas las hectáreas que estuvieron quemando en todo el transcurso de la temporada alta, aproximadamente con Afor, nos manejan entre 500 hectáreas, pueden ser lineales, en la cual sí nos trajo bastante movimiento de unidades y de personal, pero aproximadamente en lo que ellos nos tienen un conteo, de lo que viene siendo la afectación a la fauna, y de ahí, pues en lo que viene siendo en la zona urbana, sí hubo afectación, pero no al 100% como otras veces, que a veces nos afectaba más adentro de lo que viene siendo lo urbanizado. En relación a la temporada que iniciará el próximo mes, bien, entonces Santana, ¿qué medidas pudiera tomar la ciudadanía de prevención? ¿Diablitos, por ejemplo? Principalmente las conexiones inadecuadas, los famosos diablitos, que eso no está permitido, que les puede traer problemas, daños colaterales principalmente, que puede ser desde daños a bienes inmuebles hasta su propia vida, le pedimos a la ciudadanía que sea consciente que no está permitido, que tengan las medidas más precautorias que puedan oprimir ellos, porque sí les puede traer un problema mayor.